para mí compartir con la con la conductora más bella de esto ya te vea amiga ay amigo ay beso para ti es que cuando me echas tantas flores siento que más te quiero y a nombre de toda la producción y de todos los caballeros que nos siguen en las redes sociales también oye amiga vamos a comenzar con información avísenle a Justin Bieber que Selena Gomez no ella eso si es cierto les has con el celular el chiquillo y la otra ahí caminando como sola ay amigo a veces eso es lo que nos gusta a las mujeres que ni nos peleen pero bueno amor es lo que siente eric elías por sus hijas a quienes se está educando con una mentalidad pues yo diría muy abierta a ver queremos a veces más tradicionales a veces muy open mind como él bueno lo que pasa que también él ahorita está en una obra de teatro que se llama straight donde él sale de bisexual entonces yo creo que eso como que abrió más la posibilidad de que él hable sobre estos temas y más con los niños si llevan a las chamacas ahí a ver la obra y ven a papá besándose con otro pues yo creo que le tienen que explicar qué es lo que está pasando ahora ahora caigo ah por eso pero seguimos con polémicas y toca el turno de Javier Rosas que dio la cara ante los ataques que ha recibido su música vean lo que dijo ese fin de semana con el talento musical de Chiqui Rivera ella nos contagia con todo su sentimiento con esto que se llama entre botellas mi alma está llorando y no se me hace justo que por más que rice no estará de vuelta y aunque me vean sonriendo siempre pido al cielo mirar esos ojitos tan bonitos y decirte que te quiero y no más no te da la gana y en mi dolor me voy ahogando perdida entre botellas pidiendo a las estrellas mirar esa sonrisa que tanto me hace falta no puedo despejirme por siempre de tu amor cada noche pregunto si fue un error de Dios perdida entre botellas muy sola en esta mesa pidiendo mil nostragos en honor a la tristeza fue una pesadilla en mi corazón porque quiero abrazarte pa' nunca más soltarte y no decir adiós perdida entre botellas pidiendo a las estrellas mirar esa sonrisa que tanto me hace falta no puedo despejirme por siempre de tu amor cada noche pregunto si fue un error de Dios perdida entre botellas Estrella TV presenta la revelación de la música regional mexicana aquí estoy pa' que me coman desgraciados muertos de hambre compositor e intérprete creador de los más grandes un veterano con mucha lucha decidido en la ciudad en que vive quien salió muy colgante me digan eso te puedo asegurar que es muy rico ¿verdad?